Es que, mi vuelta es como nivel 600 en total, no, 200 por ahí, y bro, se me hace imposible ganar Uy, medio escopetazo que te pegué, bro, medio escopetazo que te pegué, retírate ya, bro, retírate A ver, aquí tenemos uno, a ver, a ver, era un bot, era un bot, ahí está A ver, dale, muerto, 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 que dice que no hay alguien que ocupar, amigo, algo está diseñado A ver, no me ha salido tanto, nunca me ha salido tanto, y a su nivel de un mal Wellington Q es el campeón, aquí con mis primos Lucas, tú sabes, comiéndonos un manguito, clásico No fueron los que te regalas, salió, y le hacemos la 13-14, no, este roche Mírate esto Muerto Vamos, vamos, vamos Aquí tenemos a alguien Yo no soy muy bueno, así que no crean que hay que ganarlo Vale Los botes estos me los mato para que no me molesten, ¿entiendes? Vale, muerto Si no Ahí Bueno, ya no me lo pueden hacer a Trump, así que Baja, baja, baja No se debe de trabajar 24, ¿no? Muerto, muerto Ay, ya me tengo que... A lo mejor me voy a llevar a estas pucinas de escudo Muerto No Aquí ya no tiene que engoluparme Vale, para Te tienes que ir a sonar tú también No, eso creo Vale Vale Mira cómo construí Vale, paren Me voy a curar acá Me voy a curarme Estoy nervioso Por eso no hablo Ahí Estoy concentrado Mejor dicho Y creo que ahí ya estoy cerca Dentro de la escena Ya se iba justo a él Pero fue como que quitó justo la... Estoy tocadísimo Estoy tocadísimo Te voy a buscar el contrae Ay, se ha pillado, se ha pillado Maten, que se maten, dale Matense, por favor Nunca le voy a decir el mal tanto a alguien Ay No puede ser De momento salí A ver A ver, sí quiero que haga dulce La, también le tomo el tiro, la, también le tomo el tiro Vale, tranquilo, tranquilo A ver A ver, sé cómo no le pegó el zorro Vamos, bro Vamos, 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 bro Dale No voy para agua, bro Vamos Vamos, bro Vamos Al fin Dale Vamos a ver Qué hora tenemos Sí Voy para agua A ver, que me entera Salí, salí Vamos, va Vamos 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 premi